¡Llega tu madre! ¡Vato pendejo, güey! ¡Ayúdame, güey! ¡Mamela, verga! Ni pa' que jugar con ustedes a las chingadas. ¿Quiénes son ustedes? ¡Eh, pinche morrillo de rata! A ver si lo sacó. ¡Cállate, c***! ¡Me escucha, pinche cubier culero! ¡Pinche micrófono ni sirve! ¡Uy! ¡Pinche micrófono no sirve, güey! ¡Cómprate otro! ¿Qué es lo que deberías de hacer? ¡Ya cállate, los hijos! ¡Cállate a la verga, p***! ¡Cállate cuando p***! ¡Pinche vato culo, güey! ¡No, amela, verga! ¿Por qué parejés con pinches mancos, güey? ¡Pinche morro c***o! ¡Oílo! ¡Cállate, los hijos! ¡Sí, oílo, oílo! ¡Que me guste el micrófono de otra cosa! ¡Debes tener el micrófono! ¡Es más! ¡Ni los voy a seguir a la verga! ¡Ya me voy! ¡Pinche morría manco! ¡Ah, manco! ¡Cállate tú! ¡Tus papás son primos! ¡Mamá se daña con tenis! ¡Ah! ¡Y la tuya! ¡La tuya baila el himno nacional! ¡Cállate, cállate! ¡Mira, mira! ¡Yo voy a matar a todos ahorita! ¡Y tú no vas a matar a nadie! ¡Cállate, los hijos! ¡Cállate, perro desgraciado! ¡No, perra! ¡Para que pereje con ustedes! ¡Chingale a su madre y todo! ¡Ya ve, cuida tu mamá! ¡Cuál mamá, cuál mamá, perro! ¡Mira, ahí se van a quebrar a ese güey! ¡Guacha, guacha, guachera! ¡Ya me van a matar a la verga! ¡No, hombre! ¡Pinche vato manco, güey! ¡Viste, yo te salvé la vida, puñetas! ¡Mira, guacha, guacha, guacha! ¡Guacha! ¡Ya cállate, los hijos! ¡Cállate, perro! ¡Ay, ay, espérate, espérate, aguanta! ¡Parece que traen un uniforme ustedes! ¡¿Regaló el gobierno esa ropa o qué, verga?! ¡Te van a matar a la verga ahorita! ¡Cállate, cállate, pinche campero! ¡Guacha, guacha! ¡Pinche vato culo, güey! ¡Llega a tu madre! ¡Vato pendejo, güey! ¡No, ayúdame, güey! ¡No, hombre, la verga! ¡Ni para qué jugué con ustedes a la chingada! ¡Vé, se también trae un uniforme, guacha! ¡Ya se lo chingaron también, pinche bola de manco! ¡Pinche borro! ¡Nomás me estrellas! ¡Habla y hable! ¡Ya pétalo, chicos! ¡No, la verga! ¡Cuál los hijos! ¡Ni que nada! ¡Mira! ¡Cuál manco! ¡Cuál manco! ¡Mira! ¡Te acaban de matar, perro desgraciado! ¡Cuál de lo jo' ¡Guacha, güey! ¡Todos traen uniforme! ¡La misma ropa, vampa, es CONECLADO! ¡Cómprate micrófono. Es lo que deberías hacer! Me... ¡Mamá! ¿Qué quieren? ¿Cuál niño rata, pendejo? Quiero jugar Minecraft. ¡MaiCraft! ¡Con tu hermana me voy a poner a jugar Minecraft! La televisión de la campana. ¡Jue la campana, jue la campana! La verga ¿Cuál primero que se murió? ¿Quién? Sí, pinche niño rata ¿Tú fuiste? ¿Cuál primero? Fuiste tú, manco Guacha, ahí lo maté, diré, guacha, guacha ¡Ande, güey, pinche malo, güey! Acá, por mí, la gente Cállate, los hijos A la verga, ya me voy a salir, pinche burrillo Pinche burrillo, manco, la verga Tú, manco Manco a tu papá La tuya, güey La que está más cerca ¿Cuál, Minecraft? Vaya a jugar a Minecraft, cállese No, no, no Voy a chingar a mi madre en Canadá, píntalo a tu culo Te culió a tu tía, ¿por eso andas así? Bueno, gente, espero que les haya gustado el video Que se hayan divertido, que se hayan reído muchísimo Y pues nada, si quieren más videos así Denle 200 likes Y les traigo más videos, más videos así Y lo de las preguntas incómodas Todavía no, perro No se desesperen que pronto va a salir No tiene que salir muy seguido Porque entonces sí Ya no nos va a llamar la atención Así que Nos vemos, perros, en el siguiente video Chau ¡Gracias! ¡Gracias!